Bueno, nuestro grupo está integrado por seis compañeros de ingeniería, una chica de ingenio industrial y un chico de comunicación social. Y nuestro desafío, el desafío que elegimos, fue el de las bandejas desechables. Las bandejas generan un problema ambiental muy grande para el ecosistema acuático, ya que son muy difíciles de eliminar y generan muchos problemas para los animales. Por ejemplo, las tortugas, al consumir poliestireno, no pueden sumergirse y mueren de haber en la superficie. Pallinas que no logran filtrar el contenido del agua que consumen, consumen miles de kilogramos de plástico dentro de su vida. Entonces, nuestra propuesta es desarrollar una bandeja con material 100% biodegradable. La bandeja está conformada por una capa de pulpa celulósica moldeada. La misma es 100% reciclable y permite, además de generar un producto 100% biodegradable, amigable con el medio ambiente porque se recicla. Y no le hace nada a las tortugas. Exactamente. Además cuenta con un biopolímero en la parte superior que separa al alimento de la pulpa reciclada. Entonces, es seguro para las personas. Bueno, y contanos cómo espectacular es esto de lo que escuché. Supongo que ya están ahí soñando ser ganadores ustedes, ¿no? Estamos muy contentos con nuestro proyecto. Nos gusta mucho, estamos muy emocionados y seguimos ahora trabajando a full con el proyecto. ¿Y cómo eligieron este proyecto? Nosotros, parte del equipo está conformado por estudiantes orientados hacia la producción de papel. Entonces, tenemos conocimientos acerca de pulpa moldeada. Entonces, cuando vimos el problema de las bandejas, pensamos, ¿por qué no hacer bandejas de papel? Que luego de ser desechadas pueden biodegradarse. Mucha facilidad.